Bueno mi gente, ya estamos en casa, gracias papá Dios, vamos debuchando los oralitos, mire que buen chillo tenemos ahí, señor chillo. Dámela, dame esa tripita ahí, ven, a tirársela a la tijereta, vamos, mirenla ahí, ay, ay, bajo a cucaracha que tienen, bajo a cucaracha que tienen, señores, miren, miren ese pescadito, lo ven, miren, ya lo vieron, miren paí, observen, se lo voy a tirar, vamos allá, ahí va, ahí va, las tijerillas, tijeretas, como que aquí hay dorado, ey, cuidado, así no, cuando tú estás a tijereta aquí, es que no hay nadie afuera, el aire que cogen con la máquina, el aire que cogen con la máquina, eso es lo que uno le saca a ellos, los grandes no te digan, el aire que uno le saca, que cogen con la máquina, eso es lo que uno le saca a ellos, bueno, mi gente, te la peca del día de hoy, agradecido con papá dios, como, como cada día, que salimos a, a laboral, la corriente, la corriente cambió hoy, la corriente hizo cambio, y, y es el pecado más delicado que hay para pescar, si la corriente le cambió, ahí mismo se aflojan ellos, ahí mismo dejan ellos de comer, si la corriente le cambia, se metieron a jalar a unos pequeñones, ey, cuidado, pájaro como loco, no tienen nada, y no tienen nada, ahí está, famoso chillo amarillo, vamos a ver si podemos, suscríbanse a mi canal de YouTube, el papá de la pesca, mi gordo que está, la gordo, la barrigota, lástima que ya no voy a comer más, está haciendo fiestas, bueno, vamos a tirarle eso a los muchachos, ahí, porque ellos no tienen nada ahí, ellos no tienen nada ahí, bueno, mi gente, nos despedimos, que ya vamos para tierra, bendiciones para todos, que ya no dgas, más allá de losocos, que lo hay que esencial,